un millón de dosis de vacunas de Sinopharm para el 13 de febrero. Se ha logrado que hoy se haya embarcado un primer lote de 300.000 dosis que llegará el domingo en la noche a Lima. El resto está programado para salir de China el día 13. Nuestro gobierno siempre dice la verdad y las cosas como son. Por eso hoy podemos anunciar en este momento la salida de este primer embarque. Nos encontramos en el centro de operaciones que está listo para asegurar que la cadena logística de la vacuna opere eficientemente en su traslado hacia el Perú y en todo nuestro territorio. Seguimos avanzando en los acuerdos y negociaciones con otros proveedores para garantizar que la vacuna esté disponible para todos los peruanos y peruanas a la brevedad posible. La vacuna es el mejor escudo contra la pandemia, pero requiere del compromiso y del esfuerzo adicional de todos los peruanos y peruanas para cumplir estrictamente los protocolos y respetar las restricciones de movilidad. Trabajamos incansablemente para alcanzar el objetivo que se ha propuesto a nuestro gobierno en la lucha contra la pandemia, que es cuidar de la salud de todos los peruanos. Hoy es un día especial. Al empezar, nuestro gobierno hablamos de confianza y de esperanza. Tengan la confianza que le decimos las cosas como son, que le decimos la verdad y que se las comunicamos de manera transparente en el momento en que podemos confirmarlas. Más aún, hablamos de esperanza también. Este es un primer paso, un primer paso firme en el proceso de vacunación que nos devuelve la esperanza a todos los peruanos. Tomará tiempo completar esto, pero tengan la confianza, la seguridad y la esperanza que lo lograremos. Sigamos trabajando unidos, poniéndonos todos el hombro por el Perú, que ya está llegando la vacuna. Muchas gracias.